Muy queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando como iglesia el cuarto domingo de cuaresma, en el que Dios nuestro Señor de una manera muy clara nos dice que nosotros los seres humanos nos fijamos en las apariencias, pero Él no, Él se fija en los corazones, ve nuestro interior y nos invita a restaurarlo, a curarlo, a iluminarlo, ve el corazón de alguien desesperado de no ver, de no tener la capacidad necesaria para vivir lo más normal posible, como el ciego de nacimiento que escuchamos en el Evangelio, si bien es cierto en muchos momentos de nuestra vida, Dios ha tenido la iniciativa de sanar nuestro corazón antes de que nosotros se lo pidamos, porque Él quiere que en nosotros se manifieste Su obra, Su presencia viva, para ser signos de la gloria de Dios hacia quienes no han sido capaces de verle, ni de escucharle, y por qué no decirlo, de los que no se dejan sanar por Él. El milagro de la curación del ciego de nacimiento centra su interés en la dificultad que tenían los que aceptaban a Jesús para ser, o mejor dicho, de los que querían ingresar de nueva cuenta a la comunidad judía, pero antes haber participado en una cercanía con Jesús. Estos también dudaban de Jesús, de todo lo que viniera de Él, es decir, de sus obras, milagros y palabras, de este milagro, del ciego de nacimiento, incluso dudan del mismo beneficiado que estaba frente a ellos. Y el ciego curado por Jesús, por un momento se siente incomprendido, porque no se alegran con Él, no le creen, ahora otros son los ciegos, pero hay algo interesante, Él sí le creyó a Jesús. De tal manera que la exclusión, la marginación que vivió este ciego de nacimiento antes del milagro hecho por Jesús, desaparecen de su vida, pues ha llegado el momento de ver, es tiempo de ver, es tiempo de ver nuestra vida, nuestro mundo, desde la fe en Jesucristo. No hay que olvidar que el verdadero ciego, es aquel que no quiere ser curado por Jesús, y su enfermedad es grave, porque le impediría la salvación. El apóstol San Pablo muestra la luz y las tinieblas como imágenes para hablar de la contraposición existente entre el bien y entre el mal. Todo hombre es libre para elegir uno u otro camino, pero el camino que elijamos es importante que sea agradable al Señor. Nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro apostolado, nuestras aspiraciones, ¿son agradables a Dios? Dios nos ayuda a ver más allá de nuestra elección, para que no cause en nosotros muerte. Un ejemplo claro de una mala elección, es sin duda alguna, ver cómo el mundo de hoy ha invertido los valores cristianos, y lo que antes era vergonzoso, hoy es presentado entre la sociedad como algo normal. El mal uso de la sexualidad, el despilfarre del dinero, la ambición del tener y el poder, los chismes, las divisiones entre hermanos, las injusticias entre otros. Esto no ilumina al hombre, mis queridos hermanos. Tengámoslo presente que quizá en el momento de estar viviendo toda esta serie de malas elecciones, se experimente la plenitud, la alegría, el poder, la satisfacción, pero terminarán vacíos los que de esta manera, ante los demás, se presentaban como la prosperidad encarnada. No entendamos los valores cristianos como llevar una vida de tristeza. No, estos valores que hoy Dios nuestro Señor nos da en su palabra, nos traen paz, nuestra vida está llena de paz, y nos ayudan sobre todo a alcanzar el cielo. Somos capaces, tú y yo, de rechazar aquello que nos daña, aún y no nos guste, o incluso no querer en muchas ocasiones aceptar aquello que es benéfico para nuestra vida, para nuestra vida humana, para nuestra vida espiritual. Es cuando el hombre va buscando la verdadera felicidad que le encuentra en Jesucristo nuestro Señor. Mis queridos hermanos, es momento de decirnos unos a otros para celebrar pronto las fiestas pascuales. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Que así sea.